Música Carlos Fernández Martín Edirujo Maquín, segundo marqués de Casairujo y duque consorte de Sotomayor, nació en Washington en 1799. Su padre fue presidente del Consejo de Ministros en dos ocasiones durante el reinado de Fernando VII y su madre era hija del primer presidente del Congreso de los Estados Unidos firmante de la Declaración de Independencia. Su carrera política siempre estuvo relacionada con la diplomacia en el extranjero o ocupando cargos en la Secretaría de Estado, lo que hoy es el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sotomayor era moderado y respetuoso, tanto con la Constitución como con las leyes. Mantuvo una actitud de moderación y templanza, a fin de conseguir la colaboración de todos en la solución de los problemas de España. Fue nombrado presidente del gobierno por su actitud conciliadora entre Istúriz y al general Serrano, el cual estaba originando un problema de Estado por su relación sentimental con Isabel II. Su gobierno solo duró dos meses por su empecinamiento en enviar al general Serrano a la guerra carlista. A pesar de su voluntad de unir al partido moderado, no lo consiguió. Los progresistas, los carlistas y la facción puritana se encargarían de hacerle la vida imposible. El gobierno, sin el apoyo de Narvaez, que se había marchado a Francia como embajador, ni de la reina madre, que también se hallaba en Francia, no podía durar mucho.